Hola amigos de Tiempo del Incha, una vez más en una entrevista personalizada, que sí, con ustedes más cerquita para todos nuestros seguidores en nuestras diferentes redes sociales. Hoy un invitado más, estamos desde la sede del Deportivo Cali en Pance, vamos a tener con ustedes, solamente para ustedes, un jugador que se ha venido desempeñando muy bien después de que llegó aquí al club Azucarero, un jugador que ha pasado por diferentes equipos, no solamente, mejor es el primer equipo que juega aquí en Colombia, pero ha tenido ya varias experiencias, jugó en Italia, jugó en Portugal y donde empezó su carrera futbolística y precisamente de donde es él, de Uruguay. Así está en este momento, aquí está con nosotros Matías Julio, Matías Julio Cabrera, ¿cómo estás Matías? Bienvenido a Tiempo del Incha. ¿Cómo anda Lissi? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, nosotros felices de tenerte aquí, un invitado más, esto es algo que hemos estado tratando de hacer más de seguido para mostrarles a todos nuestros seguidores, porque precisamente este es el espacio del hincha, para que los conozcan más a ustedes, para que sepan la vida personal y obviamente pues también su vida futbolística. Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a empezar Matías, hay que empezar por el comienzo, así sea redundante. Tu actualidad en este momento en el Deportivo Cali, bueno, sabemos que has tenido alguna lesión, pero ya estás de regreso y lo has hecho muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. En mi carrera no he tenido muchas lesiones y se me dio que tuve la lesión, bueno, el guince de rodillas, luego la operación, me recuperé e increíblemente caí en la otra pierna, que la verdad que cosas raras, pero bueno, por suerte ya pasó, ya estoy jugando, estoy contento, feliz, muy contento porque ya nos metimos en los cuadrangulares y con muchas ganas de ya empezar a jugar. Es fácil para vos, o sea, no creo que para la mayoría de los jugadores lo sea, pero después de una lesión y coger ritmo de nuevo, ¿se ha visto de tu parte como si fuera fácil, Matías? No tanto, más o menos, cuesta un poco. Sí, porque has recuperado el ritmo. Sí, sí, eso sí, pero igual cuesta un poquito, los primeros partidos te sentís un poco extraño. Bueno, mi primer partido después de esta lesión fue con Junior y la verdad, al principio me costó, los primeros 20 minutos creo que perdí tres pelotas o una cosa así, por un tema de que me sentía un poco molesto, un poco incómodo y bueno, después me fui soltando, pero cuesta un poquito, es normal, es normal. Mati, y aparte, vos antes de la lesión venías siendo un jugador muy regular, no regular en el sentido malo, sino como de la regularidad y ahora lo volvés a recuperar, ¿crees que te estás ganando otra vez esa confianza del técnico y aparte de esa titular? ¿Sos un jugador que marca la diferencia en el terreno de juego? ¿Aparte no solamente como en esa parte defensiva, sino también en profundidad, en la parte creativa? Sí, siempre, la verdad que siempre, o sea, en todos los clubes donde jugué, siempre me caractericé más por la parte ofensiva. Luego después diferentes entrenadores me fueron colocando en diferentes posiciones y bueno, siempre trato de adaptarme a lo que me pide el entrenador. En esta ocasión, bueno, cuando vine con Gerardo Peluso, que fue el que me trajo, me pidió que sea un doble 5, que empiece de atrás hacia adelante y bueno, fui agarrando esa función, me gustó y me fui acoplando. Luego lo que me decías del entrenador y somos, la verdad es un plantel muy competitivo, muy bueno, que nos está yendo bien, podemos, tenemos mucho por delante para seguir creciendo ahora en estos cuadrangulares, para seguir coronando todo esto que estamos haciendo. Y luego las decisiones son del entrenador, pero uno trata siempre de entrenar bien, de estar a punto para cuando toque la oportunidad. Bueno, ahora vamos a tocar un poco ese tema sobre los cuadrangulares, sobre todo este tema de las finales del fútbol colombiano, pero nosotros queremos saber de eso que nos estabas hablando, o sea, empezaste en Uruguay, donde es tu país natal, ahí empezaste en este tema del fútbol y nos decías que empezaste, ¿desde que comenzaste eras volante creativo? Sí, sí, siempre jugué de 10, de enganche, luego con... ¿En dónde empezaste? Empecé en Cerro, o sea, empecé a jugar en primera división en Cerro de Uruguay, porque muchos me dicen Cerro Porteño, no, no, Cerro de Uruguay. Y bueno, luego de ahí pasé a Nacional y bueno, ahí seguí la carrera, pero como te decía, siempre jugué de una posición de enganche, de función de volante creativo, pero luego también siempre traté de sumarle por los técnicos lo que me pedían, que era un poco más de marca y de entrega en ese sentido, y bueno, le fui acoplando esa parte también a mi juego. Que es lo que se exige ahora mucho, ¿no? No solamente le piden al jugador, puede ser habilidoso, sino también en el... Sí, lo que pasa es que el enganche, ese clásico que ya, como dice en Uruguay, que la fiolaba hasta que los compañeros recuperaban la pelota, se la daban y luego de ahí se ponía a crear, se fue como desapareciendo hoy en día. Hay muchos volantes que son creativos, pero que también cumplen una función de marca o de orden en el equipo. Este, no sé, a nivel de Europa ya funcionan así, son los interiores, no sé, Modric, Rakitic, todos, Iniesta, Iniesta es ofensivo, pero también cumplía Xavi, y entonces todos son jugadores que les exigen eso a nivel de Europa, ¿no? ¿Quién te inició en el fútbol? ¿Fue algo de pequeño, empezaste a entrenar, o es alguna influencia de algún familiar? ¿Cómo empezó ese amor por el fútbol? No, el amor por el fútbol, la verdad, viene ya de familia, de toda la vida, ya mi abuelo jugó al fútbol, jugó en Peñarol, jugó en la selección, tuvo pasaje por la selección, uno de mis tíos llegó a jugar en la selección, Mundial del 86, Copa América. Se dio por toda la familia, todos, mis tíos también, todos jugaron, muchos jugaron en primera división, entonces ya vengo casi que desde que nací que vengo escuchando hablar de fútbol, cumpleaños en todos lados, sí. ¿Inchá, en Uruguay de quién, Matías? De Cerro. Ah, de Cerro, donde empezaste. En tu familia, pues bueno, hablabas un tema de tu padre, pero tu familia está compuesta, ¿por quiénes? ¿Y si están acá? O sea, ¿con quién estás acá en la ciudad de Cali? Acá estoy con mi mujer y con una perrita. Y bueno, mucha gente de mi familia que viene de visita y viene y... Pero te han apoyado siempre a tu familia desde Uruguay. Sí, sí, están constantemente, cada partido se juntan todos, en la casa de mi madre, en la casa de mi abuela, a mirar el partido, y la verdad, lo viven con mucha pasión y constantemente, luego de terminar el partido, tengo todo mensaje de ellos. ¿Y vos qué les decís, no solamente del equipo, sino también de la ciudad? O sea, ya han venido a conocerla, como nos decís, pero ¿qué les decís? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es vivir en un equipo, en este equipo, en el Deportivo Cali? No, bueno, en realidad le cuento cómo me estoy sintiendo, lo que vi del club, lo que vi de la ciudad, y la verdad que todo positivo. No es porque te hacen una nota acá y para que salga. La verdad que feliz de la vida. Cuando me propusieron para venir para acá, bueno, no sabía, no conocía mucho lo que era el fútbol de acá, y bueno, Gerardo Peluso fue el que me comentó lo que era el club, la estructura, el orden, lo que estaban aspirando, aspiraciones altas, entonces fueron todas cosas que me fueron motivando y cuando llegué acá me encontré tal cual, todo como me lo habían dicho, así que, qué feliz, la verdad que estoy feliz acá, y bueno, lo que es Cali y todo, me encanta, ¿no? ¿Quién te trajo acá? ¿Gerardo, precisamente? Sí, sí, fue el que me trajo para acá. Y bueno, ya después, bueno, pues ya llevabas, ¿cuánto llevas aquí en la ciudad? No hace un año todavía. Todavía no has cumplido el año, ¿pero te ha gustado y estás satisfecho aquí? Sí, 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 estoy muy amañado, como dicen ustedes. Sí, la verdad que sí, no, no, me encanta, me encanta. ¿Cómo te ha ido con la ciudad, con la comida, con las tradiciones que tenemos aquí en Cali? Bien, todo espectacular, la comida me encanta. ¿Qué le gusta comer de acá? Uf, qué pregunta, pero no tengo nada particular así. He probado el champú. El champú, es claro. Sí, pero no me convenció mucho. No, el chontaduro, tampoco mínimo. El chontaduro más o menos, las arepas sí. Bueno, las arepas no es de acá, ¿no? Tradicional de acá. Pues es algo como que sí lo tenemos arraigado, pero pues no. Obviamente el pan de bono, ¿sí desayunas con pan de bono o con qué desayunas? No, 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 siempre pan de bono no, pero a veces sí. Nosotros sí, prácticamente en la semana yo creo que comen por ahí tres veces pan de bono. Ah, bien. Sí, pan de bono con café, ¿sí qué desayunas, Matías? No, y desayunamos acá. ¿Huevito? Sí, no, no, algún sándwich, jamón y queso, alguna avena y algo así. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre el tema personal, Matías, cómo se siente aquí en nuestra ciudad. Y ya entrando en el tema futbolístico, cuando llegaste a Cali, conocer la Liga Colombiana, ¿qué te ha parecido? Si es un tema, nosotros pues dentro estamos acostumbrados cada fin de semana a seguir el fútbol colombiano y pues hablamos de él y nos acostumbramos. Pero desde afuera, ustedes, el extranjero, ¿cómo ven la Liga Colombiana? Sí, sorprendido, sorprendido, pero para positivo, ¿no? O sea, ¿no tenías tan buenas expectativas? No, no, sí, o sea, tampoco nunca, con uno llega mucho allá el fútbol colombiano. Entonces, la verdad que sorprendido para bien, porque por todo, por la infraestructura, los estadios, es una Liga muy competitiva, siempre es un campeón diferente. Por ejemplo, nosotros en Uruguay, la verdad, hay dos equipos que son los más grandes, que son Nacional y Peñarol. Luego está Defensor, Danubio, pero siempre están peleando ahí, ¿viste? Cerro se mete a veces, pero siempre están peleando ahí. No sale de eso y acá siempre es muy competitivo, siempre hay un campeón diferente. La verdad que es muy bueno las canchas. La verdad es impresionante. Es curioso eso porque incluso nosotros dentro de la Liga Colombiana somos muy críticos. Decimos a veces que la Liga Colombiana no es que sea competitiva, sino que nosotros lo llamamos como irregular. ¿Qué es tan irregular una Liga? Pues lo digo en el tema que se habla comúnmente. ¿Qué es tan irregular que cualquiera puede estar como de primero, como de último en la tabla? O sea, en este momento hemos visto un equipo como Santa Fe, que está en la parte honda de la tabla. Pero llama la atención que usted lo llame no irregular, sino competitivo. O sea, lo ven de esa manera y ahora pues más en tu país que te están viendo un poco más. Y sí, yo creo que sí. Creo que la palabra es competitiva porque termina siendo irregular algunos equipos, pero porque hay una competencia constante. Aparte son muchos los equipos que se le exige campeón. O sea, no, no, hay muchos de los equipos grandes que la gente quiere salir campeón. Tal vez un equipo más pequeño les exigen otra cosa, bueno, pero hay mucha exigencia desde ese punto de vista, de que todos quieren lograr el campeonato. ¿Cómo te ha ido con la hinchada? ¿Cómo te ha ido con la gente que va al estadio cada fin de semana? Bien, la verdad que bien. Desde el primer día sentí un afecto muy lindo. Bueno, desde que firmé, desde que llegué, la gente me escribía por las redes sociales. Y la verdad que con una energía muy positiva y que me lo hicieron llegar. Y la verdad que a uno eso también lo hace sentir cómodo, lo hace sentir como a gusto, como en casa. Desde el primer día me sentí muy cómodo. Y más ahorita cuando pasaste la lesión te seguían escribiendo. Porque se desespera cuando caigan en lesión, como que se les olvida un poco, ¿no? Sí, no, no, pero vos sabés que sí, bien. O sea, era mucha la gente que me escribía pronta recuperación, que me decía bendiciones. Y bueno, la verdad que siempre la gente ahí pendiente, pendiente. Y eso a uno lo hace sentir bien también, ¿no? Bueno, y en lo personal, Mati, regresando un poco. Yo estuve estudiándote un poco, ¿no? Estuve como viendo los equipos por donde había pasado Matías. Y vi que nos hablabas un poco de las lesiones, pero estuve leyendo un poco sobre una fractura en el cráneo, también un tema de hepatitis. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Eso es algo pasajero o es algo que lo ponen en la biografía como para destacar? No, no, lo de la fractura del cráneo fue algo sí que fue muy grande. Que eso fue en el 2009, jugando en Nacional, en un entrenamiento, choqué cabeza con cabeza con un compañero, pero fue muy fuerte. Y bueno, ahí me tuvieron que operar de urgencia. Y miedo. Sí, fue bastante grave, la verdad. La situación, por suerte, no pasó nada. ¿Cuánto subiste por fuera? Seis meses, porque no podía tener contacto. O sea, el riesgo era tener un nuevo golpe en la cabeza. O sea, era muy riesgoso. Entonces, hasta que el hueso no soldara bien, no podía volver a jugar. Fue una fractura de cráneo. Y después, cuando retomé a jugar, comencé a jugar con una protección. Sí. Que si me buscan, capaz que hay muchas varias fotos que estoy con una vincha. Sí, sí, sí. Que era una protección. Y bueno, me exigían eso para poder jugar. Yo medio loco, porque igual seguía metiendo la cabeza. Sí, sí, seguía la entrada fuerte. Seguía, sí, seguía yendo de cabeza. Y bueno, está. Y pasó eso, que por suerte fue algo que fue el choque ese de cabeza. Y se pudo hacer una intervención muy rápida. Que todo el mundo, la verdad, estaba muy asustado. Pero hubiera podido ser peor. Mucho peor. O sea, muchos me decían, tenía miedo que no vuelva a tener las mismas condiciones. O sea, las habilidades. Y la recuperación, ¿cómo fue? ¿Eran terapias? Sí, fue de menos a más. Luego, después de dos meses, ya estaba entrenando normal. Pero claro, no podía tener contacto físico. Entonces no podía jugar. No, fue muy difícil. Y nada, mantuve... Un deporte de contacto. Mantuve corriendo alrededor de la cancha, haciendo musculación. Trabajo mejorando la técnica, mejorando el... no sé. ¿Y pensaste que no ibas a poder volver? No, o sea, yo no porque no era consciente. Pero los doctores tenían miedo psíquica, capaz que... Porque ya estaba haciendo muchas convulsiones durante mucho tiempo. Sí. O sea, entraste a convulsiones. ¿Y de pero eso no se te ha vuelto a presentar? ¿O has tenido algunas...? No, por suerte no. O sea, a veces quedan secuelas, pero no me quedó ninguna secuela. Delicado, ¿no? Sí, fue, fue. ¿No te da miedo a veces, Matías, digamos, entrar en un cabezazo y que vuelva y pase lo mismo? No, ¿sabes qué? ¿No lo pensás mientras estás jugando? ¿No pensás en eso? No, no, si me pasa... yo te digo la verdad, ese día que me pasó... Y yo he dado mucho por el fútbol, la verdad. Me he dejado todo por cumplir mis sueños. Si me pasa... si me pasaba de morirme ahí, me moría jugando al fútbol. ¿Qué es lo que más quería? Mi sueño, mi vida, dejé todo ahí, así que lo pienso de esa manera. No, estas historias también como que crean más la vivencia tuya en tu paso por tu carrera. Como también queremos saber, ¿cómo fue ese paso por Europa? O sea, empezar en una liga sudamericana que sí nos ven en Sudamérica a nivel internacional, pero llegar a una Europa, ¿cómo fue eso? Ah, espectacular. Sí. Sí, sí, fue espectacular. Fue después de un paso... después de Cerro estuve en Nacional y después de un tiempo que venía haciendo muy bien las cosas, bueno, me surgió la oportunidad de ir a Europa a Cagliari, a Serie A, y tuve dos años ahí, y la verdad que fue una experiencia espectacular. Aparte, era muy difícil ir a Europa para mí, porque no tenía pasaporte comunitario, entonces en los clubes de allá ocupaba un cupo extranjero y era muy difícil. Y bueno, me fui para allá y la verdad que fue espectacular. O sea, de un día para el otro estaba jugando contra el Inter. ¡Ay, súper! La verdad que... El aprendizaje también en lo futbolístico, enfrentar equipos grandes, enfrentar ligas que se ven en todo el mundo. ¿A quién recordás que hayas enfrentado en Italia? No, y la verdad, no sé, pido... Un jugador difícil, un jugador... ¿Allá jugabas creativo o ya estabas jugando? No, jugaba creativo. Lo que pasa es que el club Cagliari era un club que, bueno, siempre estaba peleando el no descender. Entonces muchas veces íbamos a plantear los partidos y era más defenderse que salir a atacar. Y yo jugaba como creativo, pero claro, siempre cerca del 5. Y bueno, metí una vuelta, estaba al lado de Pirlo, y era increíble porque iba a marcarlo de un lado y no sé cómo hacía, él de espalda salía para el otro. Y yo decía, no, en alguna la voy a agarrar. Y agarró la pelota y yo, está, ahora se la saco y iba para el otro. Y así metuvo todo el partido. No, pero suma muchísimo en experiencia todos estos temas. Y yo creo que eso también te suma en tu... No solamente en tu ajedad para llegar a equipos... No comparar la liga, por supuesto, italiana con la liga colombiana, pero suma en tu carrera futbolística. Sí, no, no, pero fue una muy linda experiencia. Aparte, nada, compartir también. Aparte, fuiste a Portugal después. Después fui a Portugal, tuve un año en Portugal. ¿Y fue muchos cambios y la diferencia de Italia-Portugal? Y sí, un poco había diferencias, sí. Había en el juego, pero nada, también seguía en Europa, que la verdad que estar ahí, digo, es muy lindo y es muy competitivo también, ¿no? La liga portuguesa es competitiva. Pero, tal, la italiana estaba un escalón más arriba, ¿no? ¿Y la vida? Y la vida, la vida sí también, bárbara, divina. Nada, después tuve la oportunidad de seguir un año más en Portugal, pero yo estaba en un club estoril, que tampoco tenía aspiraciones muy altas. Entonces, era como que me desmotivaba un poco por ese lado. O sea, era un club que mantenía ahí mitad de tabla. Sí, así estaba en Portugal, pero... No había, la gente no llenaba las tribunas, era... Entonces, eso me desmotivó un poco de la parte profesional, ¿no? Desde... A mí me gusta, la verdad, me gusta competir, pelear campeonatos, sentirme... Sentirme importante. Claro. Entonces, nada, decidí volverme para Uruguay, a Nacional, después de Portugal, ¿no? ¿Y con cuál te quedás? ¿Con la primera vez que estuviste en Uruguay o con esa segunda? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Te sentías que había sido, no otra futbolista, pero sí había cambiado mucho en tú? Sí, vos sabés que sí, no. O sea, fueron experiencias que te van sumando y como que vas cambiando. Yo siento como que me volví más profesional, ¿no? Este... Como más serio a la hora de jugar, no sé. No, y haber enfrentado, pues, a diferentes equipos de renombre y a jugadores también. Sí, compartí también vestuario con jugadores muy importantes. Bueno, Astori, no sé si... Que falleció hace poco. Astori, este... Bueno, Neingolán, Pinilla, Conti, este... Eran todos jugadores de selección, la verdad que... EGDAL, que es la selección suecia, suecia. Este... Y nada, compartir vestuario con todos ellos también te hace crecer, ¿no? Y en ese tema de selección, ¿cómo ves a tu selección de Uruguay? Bien, bueno, están con una estructura ya de hace años de jugadores que mantienen esa base. Este... Y otros jugadores que se fueron acoplando, pero siempre con una idea y una línea muy segura, muy fija. Y, bueno, la verdad que fue caminando todo de manera espectacular y nos fueron representando muy bien, ¿no? ¿Les ves ahora con qué pelear por lo menos ahorita se viene la Copa América? Sí, sí, sí. La verdad que hay un convencimiento muy grande, muy buenos jugadores. No, y tienen, claro, unos referentes que saben lo grandes. Claro, yo creo que está bien estructurado. O sea, está estructurado desde los referentes, los jugadores que ya tienen un poco de experiencia y lo que se van acoplando, entonces está como una estructura muy bien armada. Y vienen dando muy buenos resultados, entonces viene muy bien. Y, bueno, pues hablando de esa selección, ¿cómo es en esa selección Colombia? Bien, muy bien. ¿Se ha subido de nivel? ¿Si se habla, por ejemplo, en otros países de Sudamérica, de Colombia? No, y cuando vas a enfrentar a Colombia, es jodido. ¿Te da miedo a jugar con Colombia? Y sí, sí, porque juegan bien, juegan bien. No, no. Juegan muy bien y son fuertes, son buenos jugadores, son jugadores que están en Europa. Es una selección muy fuerte, ¿no? ¿Qué jugador colombiano precisamente de esa selección como que te llama la atención? ¿Contra cuadrado jugué? ¿Contra cuadrado? Sí, jugué allá cuando él estaba en Fiorentina, sí. Sí, me acuerdo de una vuelta... Rapidísimo, por ejemplo. Uy, me acuerdo de una vuelta que lo saqué, la tiré larga por la raya y no llegué más. Me metí para adentro, ¿no? Sí, rapidísimo. Sí, no, no, muy rápido, muy rápido. Bueno, pero Jame, Jame juega mucho, ¿no? Mucha calidad, muy técnico. Una anécdota, Mati, precisamente, de esos encuentros con jugadores como, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado, que ya están superlativos en el nivel de Colombia. Una anécdota, algo que recordes que digas, ¿eh? No solamente contra colombianos, pero contra otro jugador que digas. Bueno, jugué con Víctor Ibarbo. Ah, ok. Ahora está en Japón. En Japón, sí. Sí, estoy hablando con él. Jugamos juntos, sí, es un fenómeno. Sí. Se juega mucho. Sí, sí. Uf, sí, sí, sí. Esperamos que pueda tener participación en otra liga más lisa para que pueda tener... Sí, más competitiva. Sí, yo venía recuperándose una lesión. Sí. ¿Y qué me decías? ¿Alguna anécdota? Sí, ¿alguna anécdota? Una anécdota que siempre digas, no, esto fue chistoso o esto fue triste, algo que te recuerde bastante. ¿Pero de quién? En tu carrera futbolística. Ay, no sé, hay muchas. ¿Muchas? Sí, son muchas. Una que te saque risa, que te haga recordar que te dé risa. Es que no me acuerdo. No. No me acuerdo, sí, así no me acuerdo. Pero nada, ahora mantengo riéndome con Amaya, ¿no? ¿Sabes lo que es? Sí, es como es esa vida en el camerino. Lo que los hinchas precisamente no ven en la cancha. Sí, no. Amaya, casi siempre en las entrevistas y cuando hablamos con los jugadores nos dicen como que es el más... Sí. ¿Sí? Todo el día, sí, en recocha. ¿Recocha? Sí, recocha. Sí, recocha. Incluso cuando estuvimos en entrevista con Francisco Lorenzi nos habló que fue el primero que le pasó a la máquina en su debut. Sí, sí, sí. No se le escapa a ninguna. Siempre, no te lo puedo decir, pero siempre esa chispa para el chiste fácil, hacernos reír a todos. Sí, ese humor. Sí, ese humor así, costeño. Sí, sí. Que los costeños son un poco... Sí, los costeños, es cierto. No, pero Amaya me hace reír. La verdad que me hace las mañanas. Deportivo Cali en este 2019, precisamente con el regreso, por ejemplo, César Amaya que estaba en otro equipo, bueno, ha tenido un presente difícil ahorita en el Deportivo Cali. Bueno, presente de algunos jugadores que son de renombre, pues que ya se han establecido más, se han acoplado más al sistema de juego. ¿Cómo ves vos, Matías, este Cali para este 2019? Y ya que estamos en la recta final, como generalizando la recta final de este primer semestre, ¿cómo ves al Cali? ¿Cómo ves al Cali para este cuadrangular, decís? Sí, hablemoslo más en el sentido general. No nos encajemos como en un solo compromiso, pero ¿cómo ves al Cali? ¿Le ves pinta de campeón? Y mirá, nuestro primer objetivo era entrar a los ocho. ¿Se logró y como cabeza de cero? Se logró. Y ahora el otro objetivo es salir campeón. Y nosotros somos unos convencidos de lo que trabajamos, de lo que damos, de las condiciones que tenemos, de lo que hemos crecido como equipo y apuntamos a eso, a ser campeón. O sea, veo que también hay un poco de temor, ¿no? Que alguno dice, no, vamos tranquilos, a ver qué pasa. Y lo bueno es que no es el favoritismo, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, o sea, ya estamos en la fiesta. En la fiesta. En la fiesta. Y bueno, vamos a vestirnos de gala y vamos a ser campeones. Eso es lo que queremos. El trabajo con pusinería es salir campeones. Sí, sí, siempre lo fue. Lo que pasa es que me parece mejor ir como poniéndose objetivos más cercanos e ir agarrándolos. Bueno, el primero era entrar a los ocho. Ahora es ganar el cuadrangular, pero bueno, siempre pensando, la verdad, ahora estamos pensando en el campeonato. Y precisamente de eso, del favoritismo en estos cuadrangulares, les tocó el grupo, ha sido llamado el grupo de la muerte. Sí. Sí. Porque son nombres de equipos que son protagonistas en prácticamente todos los semestres. Equipos que están en torneos internacionales y equipos que tienen un renombre en campeonatos atlético nacional, Junior de Barranquilla, Tolima, que viene haciendo las cosas muy bien y viene estando regularmente en torneos internacionales. Mientras que el grupo A, pues, sin desprestigiar, pero puede haber una facilidad mayor. ¿Ustedes cómo lo toman? ¿Una mayor competitividad o algo difícil? No, la verdad que lo tomamos, nada, si queremos ser campeones... Hay que ganarle a todos. Hay que ganarle a todos. O sea, yo creo que también si logramos ganar el grupo, también vamos a estar muy fuerte para las finales. Entonces, nada, lo tomamos así. Sí son equipos muy buenos, muy competitivos. Igual los han enfrentado en ese semestre. Pero nosotros tenemos lo nuestro y siempre, la verdad que siempre, cuando son equipos así, nos ha ido mejor. Sí, incluso los resultados en este cuadrangular, a todos, con ninguno se perdió. ¿No? No. No se perdió. No se perdió, se empató. No, se perdió con Pasto. Bueno. Pero Pasto está en el otro cuadrangular. Sí. Pero entonces ese es el objetivo de este semestre, Matías. Y, por supuesto, en lo personal, vos, seguir en la regularidad, seguir en esa titularidad y seguirte ganando, por supuesto, estar en ese once. Sí, como te digo, obviamente que todo jugador quiere jugar, ¿no? Pero acá lo que quiero yo es que el Cali sea campeón. Luego, si me tocan más minutos, menos minutos, lo tomo desde otro punto de vista. Obviamente que me gustaría jugar, no te voy a mentir, pero acá lo importante es que el Cali sea campeón. Lo primero, que el Deportivo Cali sea campeón, como lo dice Matías, y después, más allá, seguir peleando en ese torneo internacional. También la Copa Sudamericana, algo que nos tiene muy entusiasmados también. Vamos a tener dentro, nos toca ahora, dentro de poco, ya el próximo enfrentamiento, que todavía no lo sabemos. Pero nada, son todas cosas que, bueno, fuimos cumpliendo objetivos. Entramos a los ocho, pasamos la fase de la Copa, y ahora se vienen objetivos nuevos y renovados. Y por último, Matías, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas permitido este espacio. Sabemos que, pues, por estos días tienen un calendario bastante apretado y muy solicitados por la prensa y por todo el mundo porque están en esa pelea de los ocho finalistas. Agradecerte y queremos que le envíes un saludo muy especial a todos los seguidores de Tiempo del Hincha. Ellos siempre están muy pendientes, siempre nos escriben, nos piden precisamente invitados y ha sido uno de los que más nos han pedido. Entonces, simplemente saludarlos, mandarles ese mensaje también de esperanza y de aliento para que sigan apoyando a ese deportivo vocal en los cuadrangulares. Bueno, sí, ¿es a esta o esta? A esta. Bueno, yo al Tiempo del Hincha lo seguía, he visto muchas notas, muchas publicaciones constantemente. Bueno, y si me pidían así, bueno, agradecido, agradecido por eso. Y bueno, que nos sigan y sobre todo a los hinchas de Cali que nos sigan apoyando, que precisamos de ellos, que sentimos ese apoyo que nos dan de la tribuna, que se siente. Y que yo creo mucho en la energía, ¿viste? También. ¿Sí? Y yo creo que cuando la energía está bien y cuando estamos bien, uno juega mejor, corre más, el hincha está contento. Entonces, bueno, esa energía positiva de seguir generándola que vamos a lograr grandes cosas. Matías, muchas gracias por haber estado en Tiempo del Hincha el día de hoy. Queremos agradecerles por seguir. Recuerden, compartan esta entrevista para que les llegue a muchas más personas. Vamos a seguir siguiéndoles, valga la redundancia, el paso a los jugadores de nuestros equipos del Valle del Cauca. Hoy estuvimos aquí en la sede del Deportivo Cali en Pance con Matías Cabrera. Así que, chao, nos vemos en otra próxima entrevista. Ustedes escriban a quien quisieran que tuviéramos aquí para las cámaras de Tiempo del Hincha. Chao, yo soy Lizy Cardona.